Feliz luna llena, cáncer, capricornio. ¿Cómo está el cielo en este momento, no? Además de que tenemos este sol ahí en capricornio, la lunita en cáncer, atentos, porque el gran desafío va a estar en dos aspectos importantes. Uno, no me den bola el nombre, pero para quienes saben de astrología, hay un quincuncio entre la luna y Venus, que está en Escorpio. Entonces, ojo, que esta luna no te engañe y te mantenga aferrada a distintos apegos, ¿no? Del clan a mandatos, a ideas, a concepciones que no son tuyas. Atentos, atentos, porque además está ahí en otro aspecto con Saturno, que está en Pisces. Entonces, ojo, porque esta luna quizás hay que estar como muy, muy, muy consciente para saber, ¿esto es mío? ¿Esto es lo que yo quiero hacer? ¿Esto es lo que yo quiero lograr? ¿O todavía estoy apegada a los mandatos? Y para eso nos va a estar colaborando Marte y Mercurio. Mercurio, el planeta de la mente. Y Marte, el planeta del accionar, que están todavía en Sagitario. Así que aprovechalos para salir rápido de esas energías de agua e irte a materializar en la Tierra.